La luna por el oriente Que me des un beso, yo quisiera, que me des un beso, yo quisiera Que después morir, ver bendita, que después morir La luna por el oriente Que me des un beso, yo quisiera, que después morir Que me des un beso, yo quisiera, que después morir Ver bendita, que después morir Que me des un beso, yo quisiera, que me des un beso, yo quisiera Ver bendita, que después morir Ver bendita, que después morir Ver bendita, que después morir